Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti Ando manejando por las calles que me dejaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me dejaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor y yo Ain un buen corazón Y 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 uno Gracias por ver el video.